Hola que tal les habla Reynald Ramírez y en esto que hacemos vamos a hablar sobre las salvaciones de Cristo Jesús Si me escuchan un poquito diferente es porque apenas acabo de levantarme y no tengo mucho tiempo para arreglarme totalmente Pero prefiero grabar las salvaciones de Cristo Jesús primero y así entonces hacerlo Antes de que alguien se esté creyendo Dios por el último que yo subí antes de ayer Que detesto que algunos se creyeron Dios porque vieron la foto y dijeron Ah eso soy yo, ah eso soy yo Eso no somos ninguno de nosotros, ese es Jesús, oyeron? Bien, gracias Vamos entonces ahora a ir al libro de Salmos Capítulo 141 Honestamente, honestamente yo creo que yo ayer hice la grabación, no sé Déjenme yo editarla Voy a editar esa grabación Sí, sí, justamente ayer yo lo hice, el del 141 lo que pasa es que lo hice en la noche Y no había luz aquí, sorprendentemente, ustedes van a ver lo increíble que fue el capítulo de ayer Porque cuando estuve terminando de hacer el capítulo justamente ahí, mientras ya yo terminaba ahí Entonces comenzó la luz a encenderse poco a poco, poco a poco, poco a poco Hasta que yo terminé así como que puff, el bombillo se encendió lo máximo que pudo Fue interesante la verdad Y bueno entonces Vamos ahora a continuar con el Salmos 142 Que es el que toca para hoy Y vamos a orar, ¿está bien? Amante Padre que estás de los cielos Señor, muchísimas gracias por todo lo que nos has estado Por favor ayúdanos a hacerte fieles y a hacer lo que tú deseas Padre, a veces nosotros pensamos una cosa e interpretamos una cosa Pero no sabemos ser todo tal vez lo que decimos Perdónanos por eso, por favor Ayúdanos también a poder ayudar a las personas que son discapacitadas y que están enfermas Y que a veces se les da un diagnóstico muy errado Todos los doctores La mayoría de los doctores en la actualidad actúan como que si fuera de una manera tirada O sea solamente dicen lo que les sale de la boca Y ya para el paciente eso es una ley y punto Y probablemente la situación sea hasta mucho menos difícil de lo que ellos dicen Yo cuando, yo recuerdo, tú sabes que cuando yo tomé el examen de aptitudes Cuando yo era joven y tenía 18 años y salí del colegio Tú sabes que a mí me salieron dotes de medicina Pero yo decidí no solamente medicina sino también me salió ciencias Y yo decidí irme por el lado de ciencias más que por el de medicina como tal Pero la doctora, la profesora incluso hasta me preguntó ¿Por qué no eres doctor? Mejor Y yo le dije Lo que pasa es que yo soy muy sensible con las personas Pero precisamente ahora que yo estoy pensando Me estoy dando cuenta que al parecer ese precisamente es el requisito para ser un buen doctor Así que señor ayuda a las personas que no tienen doctores sensibles Sino que tienen doctores que supuestamente son inteligentes Pero no son sensibles con sus pacientes Sino más bien que actúan por actuar Y a veces terminan empeorando las enfermedades en lugar de ayudándolos Más tú sabes padre que yo estoy haciendo mucho esfuerzo por ayudar a las personas Junto a Adriana Si es que todavía ella sigue orando Yo no sé por qué yo siento que la conozco tanto Ayúdala Y señor gracias en verdad por todo lo que has hecho por nosotros En ti esperamos padre Bendice a las parejas y las familias que estén escuchando Dales el alimento del día de hoy Y que hayan podido dormir bien Tú sabes que aquí son apenas como las 6 de la mañana Aquí en la República Dominicana Creo que es 13 de octubre si no me equivoco 13 o 14 Ayúdanos y protégenos conforme a tu voluntad Tú eres todopoderoso En ti esperamos nuestro Dios Porque tú eres muy bueno y bondadoso Ayúdanos a no tener de miedo por favor En el nombre de Jesús Amén Muy bien Vamos entonces a leer Esperanza del perseguido Wow miren que interesante ¿De quién? Del perseguido Con mi voz clamó al Señor Con mi voz le pido misericordia Ante él vierto mi queja Ante él cuento mi angustia Cuando mi espíritu se angustia dentro de mí Tú conoces mi senda En el camino en que ando me escondieron ¿Saben algo? Aquí dice En el camino en que ando me escondieron Lazo ¿Saben algo? Eso pasa a veces Les voy a decir un secreto Yo hace poco tiempo Vi a una señora En un hospital Y Y cuando yo llegué Yo la encontré ahí tirada en el piso Y yo pregunté ¿Pero por qué no la levantan? ¿Qué es lo que pasó? Y ella ahí se quedó tirada en el piso Y todos en el hospital Preguntando ¿Qué fue esto? ¿Qué fue aquello? Todos decían Que era una cosa Que era la otra Que era aquello Pero al final Ninguno Como que en verdad Concluía con algo Y después yo me di cuenta Que todo era espiritual O sea Al final Lo que yo estaba viendo Era Era como quien dice Como ¿Cómo les puedo explicar a ustedes? Como quien dice una serie Pero en la vida real No sé si usted se entiende O sea Era como algo Que estaba ahí Pero que a la larga Los que estaban alrededor de mí Probablemente no lo estaban viendo Totalmente igual A como yo lo estaba viendo Y es que cuando yo vi a esa señora Yo me sorprendí Y yo dije Señor ¿Pero qué pasa? Y yo comencé a preguntarle A las personas ¿Qué tiene? ¿Qué ella tiene? ¿Qué ella tiene? Y las personas No Que esto Que es los nervios No Que 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 salió corriendo Y se cayó No Que Que aquello Pero yo sabía Que era algo fuera De lo normal Porque ella pareció Que hasta Hasta el aire Se la había ido Y entonces yo dije ¿Qué será? Pero entonces Como yo había ido al hospital A predicar Yo fui al hospital A A A compartir Un versículo Unos cuantos versículos Salmo 103 3 al 5 Yo comencé a compartir Y cuando yo comencé a compartirlo A pesar de que yo no sabía del todo Que tenía la señora Yo dije Bueno Yo sé que este versículo Esos versículos son muy buenos Si Dios De verdad De verdad Como yo sé Que él siempre actúa Es tan bueno Yo sé que esa mujer De alguna manera Alguien la va a atender Y algo va a pasar Y yo voy a recibir respuestas Y así mismo pasó Ella se levantó No fue ella por ella misma Sino como que la levantaron Y la amarraron A mí no me gustó Que la amarraran ¿Por qué? Porque Porque ella no estaba realmente En un estado En el que tuvieran que amarrarla Pero ella la amarraron Y ella abrió los ojos así Y ella tenía Ella tenía los ojos Como más abiertos Que nunca Ella estaba como Ella estaba como En el hospital Pero a la vez No estaba en el hospital Estaba como mirando O como mirando Atentamente ¿Quiénes eran Las que la estaban llevando Amarrada? Pero a la vez Sentía como tranquilidad Yo dije Ah bueno Ya estoy Parece que lo que estoy haciendo Está bien Pero me molestó Que justo ahí Entonces apareció El ángel Que yo más detesto Apolión ¿Quién cree que yo no lo conozco? Pero yo lo he visto Y lo conozco ya En todas sus formas Y cuando apareció Apareció Dizque como Con una mujer inválida Apareció caminando Con ella Después volvió Y pasó con ella Y yo con mi sabiduría Le hice la guerra Prácticamente Él no se dio cuenta Pero él prácticamente Ya quedó sellado ¿Para qué? Para que eso Que él está haciendo Con la ayuda de Dios Yo y Jesucristo Le vamos a dar Esta real Pela Que jamás Van a conocer Su nombre Van a tener Que cambiarle El nombre A la muerte Y a la destrucción Porque ya no va a ser Más Apolión Entonces miren Entonces A mí no me gustó Porque Una pregunta ¿Por qué ustedes Creen que El que Trabajaba Con Con Pablo Se llamaba Apolos Díganme Díganme Alguien ¿Por qué Ustedes Creen eso? Por eso Es que yo les Digo a ustedes Que Pablo Necesitaba Ayuda A ese señor Aunque a veces Decía cosas Bien dichas También Ese señor Hizo un montón De Toyo Que por eso Es que yo No lo apoyo Tanto En la Biblia Y que el señor Reprenda A todos los demonios Que me estén Rodeando Ahora mismo Sí Él hizo un montón De tollos Pero vamos a seguir Leyendo ya Para no Tentar al señor Jehová Mi Dios Ok Mira a mi derecha Y observa No hay Quien me quiera Conocer No tengo Refugio Ni hay Quien se interese Por mi vida Señora A ti clamo Y digo Tú eres Mi refugio Mi porción En la tierra De los vivientes Escucha Mi clamor Porque estoy Muy afligido Líbrame De los que me persiguen Porque son Más fuertes Que yo Miren Y miren Miren que interesante Aquí él dice Que son más fuertes Que él Y eso es verdad Por ejemplo Apuleón Si yo les digo Apuleón es casi Dos veces más alto Que yo Pero les soy honesto Yo no le tengo Ni el mínimo Miedo Pero ni el mínimo Si Dios a mí me dijera Por ejemplo Dale un poco Se lo doy Clarísimo Pero obviamente Es que Dios No es Dios no es Es un Dios Así como de estar Primero Dios No es un Dios De estar peleando Por pelear Y segundo Dios no es un Dios Como de No sé Como de actuar Por actuar Así como así Por impulso Él Él es súper organizado Y por eso Es que yo aprendo De él Pero súper organizado O sea No tiene ni idea Él es súper organizado Bueno Vamos a seguir Escúchame clamor Porque estoy muy afligido Lígame de los que me persiguen Porque son más fuertes que yo Saca mi alma Mi alma de la cárcel Para que Alabe tu nombre Entonces Me rodearán Los justos Porque tú Me tratarás Generosamente Miren que interesante Aquí dice Saca mi alma ¿De qué? De la cárcel Pero David no estaba En una cárcel David no estaba En una cárcel Hay quienes dirán Ah no Que sí Que soy un tiempo Que David No 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 Yo nunca He oído un pastor Que me haya dicho a mí Que David Estuvo en una cárcel Él no estuvo En una cárcel Él nunca estuvo En una cárcel Lo más cerca Que él estuvo En una cárcel Fue cuando Él estuvo En la En la cueva En la que Estaba con Saúl Y que le cortó Un pedazo De su De su manto Y después Cuando salieron Le dijo Ey rey Mira aquí Tengo un pedazo Y el rey dijo Y el rey Como siempre De salamero De que Ay mi hijo Salamero Igualito Que acá Que por cierto Los dos murieron Igualito Yo no sé por qué Yo no sé si es coincidencia O si no es coincidencia Que por cierto Yo sé que no es coincidencia Pero Ay mi hijo Como tú estás Ay si Tú tuviste compasión De mí Sí claro Yo hubiera sido David Hubiera orado Honestamente Y no que hubiera Matado al rey Pero ya En la misma Cueva Yo agarro Y le digo Mire Estoy aquí Lo amenazo Y le digo Mire Déjeme Tranquilo Váyase No sea que La próxima vez Dios Me entregue Su vida En mis manos Está bien Listo Ya Porque Que tanto Cuidadito Y tanta Vaina Para una gente Supuestamente Es verdad que Te trató bien Pero tú no estás Viendo que Lo que quieres Matarte Te quiere matar Pues entonces Ya deja de Tratarlo Como que si fuera Un bebé Él es un Bendito hombre Los hombres Los hombres Cuando tú Lo tratas Demasiado Mimadamente Lo que hacen Es que se Malacostumbran Por eso fue Que se Terminó Suicidando Porque pensó Que era Dizque mejor Que él se matara A Dizque que Otros lo mataran Que tanto Amaba Él su vida Ay Él se consideraba La gran vaina Mire hermano Saúl Si algún momento Usted Te escucha Esto Sépalo Usted es una Persona igual Que tú El mundazo Bien Y David A usted No lo mató Porque no Porque gracias A Dios No quería Y eso estuvo Bien Esa parte Pero la parte Dizque Que está Dizque Que yo una vez Te mencioné Como que Si tú Eres Mi hijo Si tú David Si a ti Te ungen Como rey ¿Cuál es la Bendita Vaina? O sea ¿Por qué Tú tienes Que estar Dando Tantas Vueltas Para aceptar El hecho De que tú Eres rey O sea Ya no es Saúl Saúl Fue Rey Ya no Lo es Entiéndalo Óigame Hubo un rey En la biblia Que tenía Ocho años Y ese rey Duró Si no me equivoco Como 16 años Reinando ¿Sabes lo que son 16 años? Incluso yo creo que fue Que duró 16 años Reinando En una parte Y después se fue a otra Algo así Pero el punto es Que fueron Desde los 8 años O sea Tú no tienes Escusa David No hubo Escusa Y yo estoy hablando Como que si estuviera Hablando con un David Que estuviera vivo Pero es para que Ustedes Mi gente Entiendan La gravedad De la situación De 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 la De la De De una persona Cuando es muy Eh ¿Cómo se dice? Complaciente ¿Entienden? Y incluso Por eso fue Que Salomón Terminó siendo Como él era Dicen que Él era Hasta gay Oigan eso Pero en fin Saca mi alma De la cárcel Para que Alabe tu nombre Entonces me rodearán Los justos Porque tú Me tratarás Generosamente Amén Bueno De seguro Ustedes dirán Reinald Pero esta letra Le doy Fue muy Diferente Ah Bueno Cada día Son diferentes Cada día No renueva Las fuerzas De formas Distintas Porque Uno sabe Cuando Uno sabe Que nivel De conexión Tiene con Dios Y además Dios No es un Dios Débil Hay que tener En cuenta Eso Y mucho menos Después de que Murió por nosotros Lo único que hay que hacer Es que Reprender a Satanás En su santo nombre Una y otra Y otra vez Si es necesario Y como dijo Eliseo Una vez En una ocasión Yo recuerdo Una vez En la Biblia Que yo leí Que Eliseo Tenía a alguien No recuerdo Quién era Con quién era Que él estaba Pero Pero Esa persona Que estaba Con Eliseo Reprendió O hizo algo No recuerdo Cuánto Que era Pero lo hizo Tres veces Y después Eliseo Le llamó la atención Y le dijo Oh Jimmy Si tú hubieras Hecho eso Más de tres veces Tú hubieras Vencido A los sirios No solamente Tres veces Sino Más De ahí Y es que Honestamente Me sorprende Porque Porque Él tenía En cierto modo Razón Pero ¿Cómo les explico? No era No era No era No era No era cuestión De números O sea No era cuestión De números A la larga El punto El punto Era cuestión De ¿Cómo les explico? De De lo que tú Le pidas a Dios Es por ejemplo Es por ejemplo Que yo diga Que yo le pida a Dios Dice Diez veces Que quiero algo ¿Ustedes creen Que porque yo le pida Diez veces Es diferente A que yo Se lo pida Una sola vez Por ejemplo Por veinte minutos Una sola vez Por veinte minutos ¿Ustedes creen Que es diferente? No Es casi lo mismo Es lo mismo Entonces ¿Cuál es el punto? El punto No está En que tú le des Siete vueltas A Jericó Tampoco Eso tampoco Eso no es lo mismo ¿Saben por qué Jericó se cayó Cuando se le dio Siete vueltas? Porque el pueblo Que el pueblo Remanente Que quedaba Ese pueblo Demostraba Nobleza ¿Qué es nobleza? Deseo De piedad Entonces La piedad Cuando se unifica Al cuerpo humano De forma noble Genera una energía Que es fuerte Y poderosa Y repele Todo lo que es Contrario Y por eso Fue que se destruyeron Las murallas Oiganme Yo Yo he Yo he sido capaz Por ejemplo De ¿Cómo les explico? De encender Luces Mientras yo voy Caminando Si Y ustedes dirán ¿De qué está hablando? Bueno No les voy a contar Más detalles Pero lo que Quiero dejar dicho Es que La nobleza Tiene poder Por sí misma Es por Por el hecho De que tu corazón Genera una energía Espiritual Distinta Ahora bien No es la nobleza De que De que De que De que La nobleza Como dice en internet De que De que Ah Rango social De una persona Cuando un rey Se lo da a otro No 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 Y que de seguro Muchos lamentablemente Dejaron de abrir mi nota Y no se van a dar cuenta de esto Nobleza no es Cuando viene un rey Y te dice Tú eres Una persona Noble Y eres Inteligente Y vas a lograr No 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 Y que te pone Dica la espada Dica en el hombro Y el derecho No No Eso no tiene Nada que ver Que por cierto Dios puede hacer En representación Terrenal Algo parecido Que incluso lo hizo Más o menos conmigo Pero lo que yo quiero dejar Dicho es Que la nobleza No viene Y no es eso Porque Dios no hizo exactamente Eso con Josué Dios no le dijo Dios no le dijo a Josué Tú eres noble No No Pero Josué Si era piadoso Era tan piadoso Que por eso fue que al final Él dio Yo y mi casa Serviremos ¿A quién? A Jehová Entonces La nobleza Es prácticamente La piedad Puesta en práctica Pero no es Solo 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 La piedad Una persona noble Les voy a decir un secreto Una persona noble Actúa de la siguiente forma Actúa con piedad Actúa con educación Y actúa con 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 postura Y también Un poco Hasta un poco De prudencia Eso tiene la persona noble Esas cuatro características Por ejemplo El joven rico El joven rico En que ustedes no lo crean Es el mayor ejemplo Que yo he visto De nobleza En la Biblia Y hay otro también El centurión Por ejemplo El centurión Que le dijo a Jesús Que curara Creo que fue a su hija O a su hijo No sé Que tenía fiebre Algo así Y Dios le dijo Que iba a ir a su casa Y el hombre le dijo No Yo tengo personas Que me sirven esto Y Dios le dijo Vete Que tu hijo O tu hija Ya ha sido sanada Y justamente En esa hora Él se dio cuenta Que fue sanado Él también es otro ejemplo De nobleza ¿Por qué él también Es otro ejemplo De nobleza? Porque fue Fue lo suficientemente Valiente Como para Mantener la distancia La compostura La 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 educación La 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 piedad La fe ¿Entienden? En que Dios Iba a hacer eso Él era una persona Noble Es más Incluso se dice En la Biblia Que él Él era una persona En otro evangelio Dice Que él era una persona Que había ayudado Anteriormente A la iglesia En algo Como en la construcción De algo Algo así Entonces Lo que quiere dejar Dicho Que él le gustaba Ayudar a la gente Que eso también Es una cualidad De la gente noble Claro Normalmente Eso es mayormente Una cualidad De las personas Bondadosas Pero los nobles Que son genuinamente Nobles Normalmente Ayudan A los demás Y por eso Es que Dios Le dijo al joven rico Eso mismo Vende Todo lo que tiene Y dalo a quien A los Pobres En otra palabra Dios no le estaba Quitando su talento Ni su don Al contrario Dios quería Que él fuera Todavía más noble Así como ustedes Escuchan El joven rico Aunque ustedes no lo creen Él quería Que fuera Todavía más noble Y por eso Fue que Jesús Cuando le dijo Maestro Bueno Y le dijo Bueno ¿Por qué me llamas Bueno? Bueno Solo hay uno Dios Cuando él dijo eso Fue prácticamente Queriendole dejar Dicho Bien has dicho Pero yo conozco Tu corazón Sé lo que va a pasar Desde antes De yo decirte Todo lo que te voy a decir Y Como yo sé Todo lo que va a pasar Desde antes De 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 Desde antes Eh Que todo lo que te voy a decir Entonces Tú vas a recordar Esto que te voy a decir Al final Y yo sé Por eso es que Yo siempre he tenido La fe Que el joven rico A la larga A la larga Eh Vamos a decir Digamos que Por ejemplo Digamos que Por ejemplo Eh A él le educase Volver otra vez A preguntarle a Dios Eso Si él volviera otra vez A preguntarle a Dios Eso O si por ejemplo El tiempo pasa Y él reacciona Como el hijo pródigo O sea Recapacita Yo sé que él puede Volver a tener la vida eterna Porque que lo que le pidió Dios no era tan complicado Para él Honestamente Él se fue triste Fíjense que se fue como Triste Y el ser humano Por naturaleza No le gusta estar como Triste Entonces A la larga Cuando él dejé Esa tristeza Que Dios mismo Sabe que él tiene A causa De él no haber dejado De él no haberse Despojado De eso Que le cargaba Porque él creía Que él estaba bien Pero era que Lo que pasa es que Las riquezas Le estaban cargando Y estaban impidiendo Que él fuera Aún más Noble Más Íntegro Más Bondadoso De lo que Él podía ser Y de lo que Él era Entonces Nada Ya ustedes saben Y también Cuando Jesús dice Cuán difícil Es para Busco Entrar al reino De los cielos Él lo dice Es porque Lo que pasa Es que a veces Los ricos En su mayoría Si ustedes supieran Son nobles Y más nada O sea No son necesariamente Bondadosos No son necesariamente Buenas personas Son nobles ¿Por qué yo digo nobles? Ah bueno Ayudan entre veces Hacen las cosas bien Entre veces Hacen entre veces Todo entre veces Pero no No son firmes Y por eso Es que Jesús Dijo Cuán difícil Es para un rico Entrar al reino De los cielos Si fueran Siempre firmes En el sentido De que siempre Fueran nobles Y no les preocupara Preocupara Alguna vez Hasta quedarse Pobre No necesariamente Por ayudar A los otros Sino Por ayudar Por ejemplo Hasta un amigo Con la fe De que No sé De que ese amigo Por ejemplo Se recupere De alguna enfermedad O algo así Entonces Ahí Ya esa persona No es Una persona Dependiente Del dinero Sino que Sabe Que la vida De la otra Persona Vale más Que el dinero De eso Se trata Yo Por ejemplo Si tuviera Mi amigo Por ejemplo Tomás Vamos a decir Y que Dios Lo guarde Por favor Enfermo Yo 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 pago Lo que sea Para que Él se sane Así mismo Incluso Hasta con Handel Que Hasta A veces Hasta Peleamos También Yo Si tengo Que ayudarlo Haría lo Posible Por ayudarlo Muy bien Como les decía Recordemos siempre Que El dinero No compensa Nunca La vida De una Persona Es verdad Que Muchos Dicen Que Hay que Hay que Mantenerse A pesar De que Otros Estén Sufriendo Así Déjenlo A ellos Que digan Eso Déjenlo Ellos no saben Lo que es Perder un amigo Porque Jesús Dijo así No hay Mayor amor Que este Que uno De su vida Por sus amigos Así que Con eso Vamos a Concluir Está bien Amante Padre Gracias Señor Gracias Porque A pesar De todo Podemos Estar Rodeados De hermanos Y podemos Ser fieles A nuestro Corazón A pesar De la Distancia Señor Tú sabes Que la Ceguera No viene Por las Estupideces Que a veces Las personas Piensan En el Momento Adecuado Tú darás A conocer Mi libro Que yo Escribí En el cual Gracias a Dios Ya prácticamente Yo terminé De Curar A un Ciego Ayúdanos A entender Conforme A tu Sabiduría Y no Conforme A lo Que yo Diga Sino Lo Que tú Muestras Tú sabes Muy bien Que yo Podría Haber sido Más Detallista Etcétera 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 Pero Yo soy Un ser Humano Y además Tú eres El que Hiciste Y el que Haces Los milagros Señor Gracias De verdad Por todo Ayuda A la Señora Kate Que así Le puse Ayúdala En lo que Ella necesite Y que se Mejore Pronto Así mismo Ayuda A todas Las personas Que de un momento A otro Parecen tener Algún problema Y son Mal Diagnosticados O a veces Tienen amigos Que no Los ayudan En ti Confiamos Señor Porque tú Tú eres Todopoderoso Y darás Látigo A esos Pastores Que se Aprovechan De las Benditas Ovejas En ti Esperamos Señor Y en ti Confiamos Por favor Sostennos En el nombre De Jesús Amén 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 Gracias.